Y que tal, aquí estamos y vamos a empezar un directito jugando a el Tommy 2 Vamos a darle ahí sin perder mucho tiempo y a ver como va la historia, que no me acuerdo muy bien, pero más o menos Ojo, es español Mientras lee la carta, Tommy no piensa más que en el paradero de Tavi La habrán secuestrado Se encontrará a salvo Dispuesto a traer la casa sana y sanva, Tommy se zambulla en el agua Y entonces Y entonces Pasaron cosas El de eso de cargando que esté casi en medio de la pantalla me molesta ¡Oh, pescado! ¡Eh! ¡Me has asustado! ¿Pero qué haces en el agua? ¡Estás ahuyentando a los peces! ¡Qué doblaje más bueno, eh! ¡Espectacular! Así no me extraña que no piquen ¿Vueles a quemado? ¡Dombie, quédate ahí! Voy a mirar Con primera persona, eh, cuidado Me enseñan cositas ¡Oh, no! ¡Un incendio! Vale, cae agua Uy, se ha roto ¡Dombie! ¡Mira! ¡Esa casa está en llamas! Y parece que hay algo dentro de la casa ¡Y si lo ayudamos ¡Se va a echar a buscar! ¡Venviendo a las misiones! ¡Vámonos! Vale, menos yo 800 misiones Este es territorio desconocido Antes de que nos vayamos ¡Coge eso! Esto es un diario de aventuras Aquí se registrará tu progreso Pulsa triángulo para verlo Esto es importante Porque primero no había Y te volvías loco Va a encontrar las misiones Que tenías que hacer Esperanza Tenemos que ir a la casa en llamas Correrás más rápido Con la huida animal Usando cuadrado Y movimientos Esto lo aprendimos en el En el otro juego La huida animal ¿Vete qué? ¡A la porra! Aquí hay un huevo ¡Polluelo de un huevo! Un pez Monedas Aquí Lo que cambia de ángulo Es cada dos por tres Y para dejar los pajaritos A ver Necesitamos Un cubo Ahí va ¡No! Le he saltado encima de tu cara ¿Qué pasa? Le he saltado encima, tío El cubo está Vamos para adelante Espérate Empieza Ahora vengo Estoy tranquilo Ahora vengo Cubo conseguido Esto servirá Para llevar el agua Creo que Si puedo bajar el sonido Por acá abajo ya Oh, qué bien puesto Está esto ¿Cómo cambio de...? Esto cambia el orden Nota Hasta el momento No nos estresamos mucho Necesito Agua ¡Eh! Un pollito Polluelo Que sea Vaya, hombre ¡Ay, ay, ay! ¡Tírale agua! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Es buenísimo! ¡Ah! 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 No hay un polluelo ahí Ahí estamos ¡Aquí! ¡Ah! 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 me voy a entregar los polluelos ay ay ¿dónde está el nido? hay dos no están todos, evidentemente pero por algo se empieza pero por cogerlo me está poniendo muy nervioso señor tengo un cubo anda pero si tienes un cubo vamos, date prisa con el cubo de agua ya la casa en llamas ya ha ido para los objetos azules como el cubo de agua selecciona usar en el menú objetos de diario de aventuras si puedes usarlo o dárselo a otra persona como venga usted tranquilo que quieres apagar el fuego deja que lo haga un adulto se ha buggeo el sonido vale vale toma eso no es suficiente vaya vaya y el más agua necesitamos otro cubo de agua uy se propaga rápido pero el mismo si podemos conseguir agua si lo haces lo haces no estoy a que hacer algo y no recuerdo el que ponernos todos de un color vamos vamos el segundo cubo rápido 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 ah 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 calentito 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 necesitas refrescarte ah ah vaya doblaje de más mal hecho bien hecho tumbi lo has apagado jajaja menos mal que se ha salvado el cangrejo me estaba empezando a preocupar ¿cómo os llamáis? creo que es la primera vez que os veo por aquí me llamo Zipo y este es mi amigo Tombi el Zipo no se han de salir aquí por casualidad mientras buscábamos la ciudad minera mmm la ciudad minera se puede llegar desde la cabaña del molino cruzad el puente de red del valle y veréis un lugar que se llama la gran cascada de los cielos la cabaña del molino de Winn está justo después Winn es el constructor de barcos del pueblo también es el que cuida la cabaña del molino oh por cierto si vais a la cabaña del molino de Winn podéis llevarle el cangrejo que rescatamos que musícame Ryan huevo se trata de un cangrejo dorado Winn quiere usarlo para algo si se lo lleváis Winn seguro que os ayuda luego tendremos que recuperar no se cuantos cangrejos vale gracias anciano me llamo Kainen yo también estaba viajando puede que nos volvamos a encontrar ah si os devuelvo el os puede servir para algo más que para llevar agua el cemento vamos en el cemento la llave este rancio bueno aún no hemos avanzado de esta zona veis peces he tenido algo más duro para romperlo bueno cuál era el orden ya volveremos a ponerlos del color que toca aquí había no había para colgar los peces o algo así mal salto mejor arriba puede ser que no fuera ese pez que sea otro una pluma de regreso es para las mágicas aquí el piñón a poco el pescador que no lo ha pillado antes no zombie no podemos cruzar somos imbéciles la máquina es muy empinada no creo que podamos cruzarla ni con la huida ni mal hola chicos queréis cruzar pues pedírselo al pescador ar seguramente esté en la cabaña del cabo al final de esta calle el cabo pero zombie mira a esta máquina le falta una pieza lo tengo es un piñón estrellado ya ya ar que está bastante preocupado si encontráis la pieza se la podríais devolver puesto así se podría levantar el puente de red del valle en paz señor aparte le tengo que dar el cangrejo también tú eres arc no me hables estoy intentando encontrar el piñón estrellado que le falta al puente veamos la última vez que lo vi fue cuando estuve en la red secadora como este lo tienes estupendo por fin puedo levantar el que lento hablan macho allá va cruza los dedos ok si se nos ha puesto un piñón estrellado eso es eso es está con completamente arriba ahora puedes cruzar el puente pero ten cuidado con los cangrejos dorados no te acerques mucho te morderán si no llevas una cesta de cangrejos son unos bichos muy y recuerda los jugos son para el agua por la información una cesta de cangrejos y creo haber visto que un cerdo con alas llevaba una hace un rato madre mía un cerdo con alas pues vale pero antes vamos a coger la cesta de cangrejos cerdo con alas dámeme moverme peces cestadito bueno tú bueno lo tomo pues salgo la cesta por ahí hay una no ok una kkp 30.000 pa porque sigue poniéndolo al revés nunca lo sabré está cerrada por el otro lado no sé por qué están pegando golpe los vecinos de arriba voy para arriba ahora qué están haciendo a los vecinos tío le están pegando golpes voy a dejarle en paz vale no he estuvido porque el de abajo lo he bajado sin querer cuidado esto lo necesito seguro escuchar a ver creo que es muy probable que se haya odiado nadar ¿verdad? tan grejo voy a escoger eso por favor vale esto ya lo hubiera cogido que nada genial lo ha soltado gracias me ha sellado mucho estaba enredado bicho volador quita bicho era un mosquito creo que no tengo esto desde hace tiempo te lo regalo por ayudarme ¿qué es eso? ropa de pájaro hasta abajo cuando llevas puesto este traje flotarás hasta aterrizar inténtalo pedazo de traje ¿no? oh anda el anzuelo ya no está debe ser caído cuando se enredó el sedal el anzuelo está en una zona más complicada no puede ser un regalo hay mi anzuelo dorado vale necesitamos pantalón ropa de pájaro no sube no sube ¿de dónde? otro lado yo no le he dado a entrar no vayas a hacer cosas raras pues que había que hacer mira la leche no es mal que tengo los pantalones estos si no cuidado quiero pillar que ya lo sé que no puedo tranquilo un cofre naranja o rojo si que había una forma de bajar el agua el problema es que no me acuerdo como creo que era poniendo todos los cubos si hay una dirección en concreto sube esto de aquí estos no recuerdo si era azul arriba o azul abajo o azul abajo este bueno se da la vuelta ahora azul arriba me la juego esta cesta aquí cuidado cuando ha caído esta cesta la cesta de los cangrejos cuidado voy a intentar poner todos los azules de arriba a ver que pasa voy a probar azul arriba azul arriba falta en el fondo quizás perdón vale vale ¿os están todos los azules? a lo mejor no era esto A ver, necesito pescadito Esto tiene que estar arriba, joder, me ha hecho todo mal, esto está al revés Al revés Me pregunto que ha sido este sonido tan fuerte, voy a echar un vistazo Me acordaba ¿Cómo lo aprendías? No sé, a base de dar vueltas De vacío Más pescaditos y el anzuelo El que estaba buscando el pescador este Hemos estado a las palancas de los barriles Escurrirá el agua del puente Parece que hay algo en el fondo del puente Pero habrá caído alguien Ya lo sé, déjame ir 20.000 Vamos a cogerlo Es verdad, encima esto se mueve solo Espectacular Qué buenísimo ¿Cómo subo ahí arriba puedo? No Vamos a poner pescadito a secar, por favor ¿Cuál es? Ahí No sé cómo voy a hacerlo para poner pescadito a secar No sé cómo voy a hacerlo para poner pescadito a secar No sé cómo voy a hacerlo para poner pescadito a secar No sé cómo voy a hacerlo para perder pescadito a secar me voy, me estoy rayando ya con esto ahora que venía por los cubos, por los cofres, perdón podemos recoger los cangrejos ya me resbala, tío y se pasa de largo los controladores que vuelan van bien, pero no veas, ¿eh? la precisión enganchate, ¿eh? no se enganche, da igual bueno los pescados no sé si son para alguien o luego me sirve para curarme yo, no me acuerdo ¿y había algo? no acá me nace un poco mareante, ¿eh? que caigas va, te he traído el anzuelo dorado vale, tengo que hablar con él hablando con él se entiende la gente toma ¿cómo? lo has encontrado muchísimas gracias 5.000, ¿no eran 20.000? estoy en deuda contigo toma esto como prueba de mi crecimiento una perla, una concha una escama de sirena me parece bien vaya, una escama de sirena mira esto, Tombi si no perderás puertas ni cuando te caigas al agua oh supongo que este sitio no es muy bueno para pescar creo que voy a cambiar de sitio hay dos no tenemos dos cargueres fotorados voy a otro arriba automáticos hay un soporto también de cámara, ¿eh? si no te dan los pantalones de estos alados te cuesta la vida llegar a los sitios, ¿eh? tengo las cestas en la mano, tío coger cangrejo a otro lado hecho tengo todos, entonces el molino de Win creo que tengo los 20.000 PA también no lo puedo mirar ¿qué estamos mirando? el otro lado de la cascada otro cofre que no puedo abrir el perro no sé para qué es el puñete de agua para abajo la cabella del molino esto es obligatorio, claro tú le traigo los otros tres cangrejos perdona, ¿tú eres Win? hemos oído que coleccionas cangrejos dorados y tenemos algunos para ti ¿de verdad? muchas gracias deprisa ponlo en el agua los dobladores son dos o tres personas poniendo voces por fin, por fin ya están todos perdón por la pregunta, Win pero ¿qué haces con ellos? espera y verás este invento es único preparados listos ya vamos a ver ¡Ajá! ¡Wooow! ¡Molino dentro de un molino! ¡Molino dentro de un molino! ¡¿Qué demonio será eso?! ¡Wooow! 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 ¡Pam pam pam pam! ¡Una escalera! ¡Funciona! ¡Funciona! ¡Por fin tenemos un atajo a la ciudad de al lado! ¡No es como lo sé! ¡Es un truco muy molón! ¡Molón! ¡Es fantástico! ¡La hélice ha esculpido escalones en la piedra! ¡Win! ¡Debo admitir que eres un auténtico genio! ¡Oh! ¡Disculpad! ¡Entonces! ¿Hacia dónde vais? ¡Vamos a la ciudad minera! ¡La ciudad minera! ¡Pues entonces subid esta escalera! ¡Es un atajo! ¿No estáis contentos de haber conocido a un hombre con semejante inteligencia? ¡Pero! ¡Pero cuidado! ¡Cuando veáis allí! ¡Hay un hechizo de Cerdiablo en esa área! ¡Unos mineros me hablaron de unas tales taponadoras! ¡Unas tales taponadoras! ¡Bueno! ¡Me voy a darle la lata a Ark sobre mi nuevo invento! ¡Oh! 10.000 points ¡Ah! Eso es lo que yo quería mirar Espera un momento ¡Esa voz! El anciano No voy a mirar los puntos porque tengo para abrir la caja PA de 30.000 creo Parece que he llegado justo a tiempo Estaba buscando para darte las gracias por apagar el fuego Esta llave roja La hora En tus aventuras Con ella podrás abrir todos los cofres rojos que encuentras ¿Cofres del tesoro? Pero la llave roja solo abre los cofres rojos La llave tiene que ser del mismo color que el cofre para que se pueda abrir Que si Yo solo tengo la roja Así que buena suerte y que encuentres las demás Muchas gracias No hay de que Se lo ha dicho muy convencido, muchas gracias Muchas gracias Como viejo asqueroso, dame más llaves Mira que bien Toco Talón rápido Quiero que vuela Ya 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 Mejor que la pantalla de carga Los cerditos volando This What the... Uf Esto quema pasando de ellos Buenas tardes Ah, las taponadoras, vale Son unas llamitas peligrosas que están atascando todas las tuberías Y como las atascan, las máquinas de la ciudad han dejado de funcionar Bueno, pues ya estamos aquí Y no vamos a dejar que las taponadoras nos detengan Levanta taponadoras, se dedican a eso No sabemos qué hacer para deshacernos de ellas ¿Dónde se meten los bumeranes de hielo cuando uno los necesita? ¿Los bumeranes de hielo? Así es, son la única cosa que puede apagarlas ¿Sabes dónde podemos encontrar uno? Creo recordar que los cerdiablos lanzaron uno a la lava de ahí abajo Pero no pudimos llegar hasta allí Ya voy yo Pues tenemos que cogerlo, tenemos que llegar a la... Bueno, pues si sabes cómo llegar hasta allí... Ah, pero ten cuidado A ver si te vas a matar Oh, eh, cuidado Usa las cadenas para llegar a los lugares difíciles Buena suerte Cosas para hacer Ese salto no era necesario, pero bueno El tema cadenas Realmente recuerdo que es un rollo Aquí hay un no sé qué Y un qué sé yo Esto necesitaba un martillo o algo así Esto es de la puerta Una especie de mecanismo, ¿no? Se abrirá Pues me voy Cuidado a lo que estoy liando Oh, grande hielo Te veo ¡Suscríbete al canal! Uy La otra puerta de ratones de estas, ¿cómo se llame? Cuidado ¡Alejó! A ver No puedo Voy a por el buberán Que está Al final de aquí Ah, pero bueno Ya que estoy Eh, eso es fuego, tío Oye, macho Pues si me he matado yo solo ¡Eh! ¿Qué haces? Que me dejes en paz No hay nada, eh Pero no hace nada Pero no hace nada Acaba con las taponadoras Te acabo de matar yo solo Game over Guardar no Continuar Aparecemos aquí Eh, una puerta No sé si tengo vidas como tal, eh ¿Dónde pone los PA que tengo? 84.000 Hola Hola Tú no te ves a que me has perdido un anillo, ¿no? Ah, agua Tiene sed ¿Puedo beber de un cubo? Pues puede beber de un cubo A ver, cuando tiene sed En realidad está bien, ¿no? Vale, se lo ha acabado entero el tío Gracias, me has salvado Tengo que devolverte el favor de alguna forma Mmm, ya sé Te daré información Se supone que esto es un secreto claro Que va muy lento al texto, tú ¿Has oído hablar de la Torre del Valor? Pues se rumorea que existe una torre legendaria Que nadie sabe dónde está De hecho, yo viajo en su busca Se escuchan toda clase de rumores Sobre los fabulosos tesoros que en ellas se esconden Entonces, ¿qué? ¿Es suficiente para provocarte... ¿Para provocarte? Menuda mierda ¿Para eso gasto y agua? No me haces el agua que he gastado Sonadora, muere Las que ya han vencido no vuelven a salir, supongo Sal de aquí Mejor hay que volver a matarlas Si te matan a ti Interesante Ya no aparecen Porque mira que ahí ya no está Que buen salto Ojo, podía haber pillado eso Vamos a llegar ¿Cómo has hecho eso? Pienso por dos Sí que piensas, sí Un montón de cosas por aquí ocultas Espera Toma, come No, pues no No comanda Luego los saltos No, sí, ¿verdad? Me tiene que quitar estos pantalones Ojo, platanito Nos encontramos a Charles Puente Puente que ahora mismo lo puedo bajar Te vas a tener Ojo No, no, no 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 ¡Ojo! No 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 iban saliendo cosas, iban bajando y subiendo es posible que una de estas saliera del anillo de acuerdo hay que poner los lodos no se donde para que salieran objetos aleatorios puede ser que uno de ellos sea el anillo claro dentro del lodo que si, que me he caido soy inmortal pero por qué creo que si te mueres vale los que desaparecen son los de los tubos pero el resto sigue ahí va bien saberlo los tubos son lo importante con los que están taponando vale tirar y abrir hay otro allí también hay hasta arriba esta mierda y de repente baja muy rápido entonces hay que tener cuidado me quemo me quemo me quemo me quemo me quemo me quemo no tengo martillo no tengo martillo no pasa nada me quemo 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 así no Había una zona Donde era Por aquí Que te apagues Un segundo Ahora vengo Me daba pero por torpe Aquí no era Encima No Ahí abajo hay cosas Pero no recuerdo Cómo se llegan ahí Creo que hay que quedar mucho Mira Lo de la risa también está aquí Parada de vagonetas Cómo molaba lo de las vagonetas Hablar con este Estoy arreglando esta vagoneta Se le han salido las ruedas Si quieres usarla Necesitarás un ticket Pero tendrás que esperar Este es el mejor martillo De todo Vale, necesito un ticket Hola Esta es la parada de vagonetas Pero sin un permiso de vagoneta No puedes dejar que subas El minero que tiene El permiso está lesionado Está reposando En la cabaña grande De la ciudad Ahí iremos a verlo Recuerdo No quiero ir para nada La vagoneta Le tengo una tirria 8.000 millones de intentos La puerta de la risa Ya nos conocemos Pero ya Pero ahora como llevo Es esto de aquí, ¿no? Fácil Pues vaya Soy buenísimo Es como lo decíais antes Para llegar a estos sitios Macho Eso es complicado 10.000 PA Para el ser de nariz La clave del aventurero Que me apartas Vale, tenemos que ir Sí o sí ¡Algo! Ahí arriba hay un cofre, tío El color rojo encima Venga, sí Gracias a ti Podemos volver a nuestras casas Gracias No tenemos mucho que ofrecer Pero puedes quedarte Todo el tiempo que quieras Ya, a ver Yo voy a ofrecer muy poco, ¿eh? ¡Gran! ¿Cuánto tiempo sin verte? ¡Vaya! ¡Hola, Zipo! ¿Cómo estás? Muy bien Por fin Por fin funcionan Las máquinas de la ciudad Menos mal La puerta de Tabby Debe de estar abierta Tombi Rápido Vamos a casa de Tabby Sube las dos escaleras Y busca la puerta roja No hay nadie Si a Tabby la han secuestrado Ahora que lo pienso Yo también tengo que volver Normal Está la puerta cerrada Y algún día Tenías que volver, ¿no? Digo yo Un poco fiesteros Aquí la peña Un poco fiesteros Un poco fiesteros Un poco fiesteros